Bienvenidos al canal de Hiro y Clay, yo soy Hiro y este es otro lunes de terror con un nuevo título que los dejará helados en sus asientos. Se llama Agnesia y en esta primera entrega el descenso oscuro o The Dark Descent. Agnesia es una serie de juegos de terror que siempre me ha parecido curiosa y he tenido la oportunidad de conseguir la remasterización, la colección y este es el primer título de esa saga si no me equivoco creo que está formada por tres. La verdad es que no he investigado mucho porque no quería espolearme y como siempre me encanta en todas las series del canal entrar de lleno al juego sin necesidad de tener conocimiento de la historia ni nada para así sorprenderme y sorprenderlo. Así que qué tal si empezamos esta nueva serie que nos acompañará los próximos lunes? Venga, iniciemos una partida, inicio una nueva partida, el diseño para jugar partidas. Vale, genial, es normal porque no tengo ni idea de qué va esto. Iniciar una partida, sí señor, nos adentraremos en el mundo de Agnesia. Así que veamos qué nos van a dar. No te olvides. Algunas cosas no se han olvidado. El shadow me apuntó. Tengo que correr. Mi nombre es Daniel. Yo vivo en Londres. En... En... Mayfair. ¿Qué he hecho? Esto es increíble. No te olvides. 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 En mi nombre es... Si. Soy Daniel. Vale. Ok, lo primero que puedo rescatar de esta intro es que somos Daniel, o Daniel, como se dice en inglés. Y estaba hablando de una sombra que lo estaba persiguiendo. Aunque tenía cierto control ahí, se desvanecía el personaje, o sea, la visión del personaje. ¿Vale? Ahora sí parece que nos dan el control completo del mismo. Parece todavía que tiene como cierto tipo de problema, no sé si de... ¡Uy! A ver, sugerencia, se ha añadido un recuerdo en el diario. Para acceder rápidamente, pulsa M. Ya va, J. Notas. No hay notas disponibles, ¿vale? Entradas, no hay entrada. Recuerdo. Sigue el reguero del líquido y encuentra su origen. Vale, tenemos un objetivo claro. ¿Y qué pasa si lo doy a la M? Ah, vale. Entra directo a los recuerdos. Ok. Sin más, el juego nos lanzó aquí en una especie de castillo. Bueno, digo castillo por la arquitectura. Porque tiene arquitectura así, de piedra. Mantén pulsado el ratón izquierdo y mueve el ratón para mover la puerta. Ah. ¡Oh! ¡Oh! O sea, y tengo que... ¡Qué curiosa la manera como se abren las puertas en este juego! Vale. ¿Qué es esto? ¡Un yesquero! ¿Puedo pillar la vela? ¿No? Ok. Parece que todas las cosas se toman así y se van moviendo. Curioso. ¿Ajá? Una vela. ¿Y cómo lo lanzo? Ahí está. Con el otro botón. Ok. Se supone que nos hemos escapado del sótano, supongo. ¿Puedo ir? No, amigo. ¿Qué te ha pasado? Ok. Nos habíamos desmayado, creo. Lo más interesante de todo esto es que no tenemos ni idea de qué es lo que está persiguiendo. Algo está pasando, güey. ¿Qué pasa si cierro aquí? ¿No me puedo esconder? Parece que no importa mucho lo que haga. Pero parece que vamos... Que vamos encendiendo velas y cosas así. Lo único que nos hemos encontrado hasta ahora es un yesquero. ¿Otro? Decía algo de girarla. No. Había un botón que decía que podía girar el ítem. ¿En qué época se desarrolla esto? ¿No puedo pillar la camiseta? ¿No? ¿No? No. ¿Puedo hacer algo con esto? Se acabó parada ahí. ¿Qué tiene nuestro amigo? Vaya introducción del título. Estamos siguiendo las flores. Bueno, no son flores. Creo que es la sangre. ¿El sangre de nuestro amigo? Ah, mira. Por aquí veníamos, creo. Lo que pasa es que nuestro amigo Daniel... ¿Qué rayo? ¿Qué rayo? A ver... Estamos escuchando sonidos extraños... Y estamos viendo que nuestro... Que nuestro protagonista se está... Descompensando todo. ¿Venca? ¿Sí? Salta. Supongo yo que algo nos está persiguiendo. O algo le ha pasado. Cuidado. Si permaneces en la oscuridad, tu cordura se consumirá lentamente. Enciende luces en torno con Yesquero o busca otra fuente de luz. ¡Oh! O sea que tenemos un sistema de cordura. Para eso funcionan los Yesqueros. ¡Uff! Esto hace más interesante todavía el juego. Ok, hay una puerta aquí. Avancemos a los archivos viejos. Cayó el suelo de la cocina y empezó a brotar lágrimas de sus ojos cuando recibió la primera patada en el estómago. Hansel permaneció escondida, temiendo ser castigada. ¿What? Vale, sin presencia de acontecimientos perturbadores, se reducirá su cordura. Puedo aumentar resolviendo rompecabezas. Y realizando progreso. ¿Qué? Venga, pilla esto. Se había imaginado esas cosas que estaban ahí, parece. Sí, esto parece más una experiencia de... Una experiencia. Un viaje. De experiencia. No tanto un juego de acción. Vale, vemos que aquí esto está cerrado. Y las manchas de sangre solo llevan a este punto. Farol. ¿Cómo uso el farol? Cuando esté lleno de aceite, se puede encender usando la F. Vale, o sea que ahora, por lo menos... ¿Cómo abro el... ¡No! Quería abrir el libro. El libro, ven acá. Ok, nos vamos a internar más aún el... ¿Y cómo sé cuánto aceite le tiene? Esto es muy curioso. Porque parece que la mecánica está en... En que no podemos estar a oscura. O sea, ¿por eso que el juego se llama el descenso oscuro? ¿Puedo agarrar algo? ¿Eso ilumina más si lo dejo abierto? Decía lo de resolver acertijos, pero... Decía lo de resolver acertijos, pero... Ah, es una alfombra. Eh, pilla la escoba, venga. Hasta ahora no he encontrado ningún tipo de acertijo. A menos que hubiera algo ahí en donde... En donde estaba que me he perdido. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no! No! No habrá un combate para ti. Una última cosa. Un sombrero está seguiendo a ti. Es un sueño viviendo, rompiendo la realidad. Me he intentado todo y no hay manera de luchar. Tienes que escapar a lo largo como puedas. Recibirte a ambos, Daniel. Descende a la oscuridad donde Alexander espera, y muerda a él. Tu antiguo self, Daniel. ¿Pero qué me estás contando? Aceite, genial. Una palanca. Oh, Dios. Ok. Nuestra habitación tiene un cuarto secreto. Básicamente tenemos que buscar a este señor llamado Alexander. A este señor llamado Alexander. Uy, a ver. Los otros niños le animaban. Coreaban su nombre constantemente, cada vez más rápido, instándole a hacerlo. ¿Realmente voy a hacerlo? Pensó el muchacho y golpeó a su víctima con una piedra. Uh, si puedo correr. Vale. Supuestamente tenemos que matar a un tío llamado Alexander. Una sombra nos persigue. Ok. Ok. Y está bien detrás de la refinería. De hecho, está detrás de la piedra de Brennenberg. Mmm, ya era un recuerdo. ¿Pétalos de rosa? ¿Pétalos de rosa? Tengo curiosidad de explorar. ¿Este estilo de juegos que son más de exploración? ¡Eso se nos como cristal! ¡Genial! ¿Por qué hay libros que puedo pillar y otros que no? Hay una manera de pillar esto y... No, esto lo acerca y esto lo aleja. Decía que había una manera de verlo. ¡Eh! Las cucarachas no se mueren. Oh, vale. Genial. No me dejan escapar. Jajaja. ¿Qué otra cosa hay por aquí? Laboratorio. Mmm... Yo creo que si nos han señalado para allá debe estar la... la parte interesante. ¿Qué? ¿Eso ha sido donde? No, normal. Mmm... ¿Qué creen que debemos hacer? ¿Vamos al laboratorio? Aquí volvemos a los archivos. Es que parece que la... la voz de la mujer salió del laboratorio. Vamos a ir primero. Viajar a Dover significa pasar por Cantaburi. Se aseguró de hacerles una visita para evitar el sentimiento de culpa que va unido a desatender a la familia. No sé yo si ha sido buena idea, pero bueno. No sé yo si ha sido buena idea, pero bueno. El amigo dice que está muy oscuro. Quizás no ha sido buena idea. waarin? No sé yo si no has que huyas para hacer más ruas. ¿Qué? ¡No sé yo si no, ¿no? No sé yo si no. No sé yo si no. No sé yo si no sé yo. No sé. Y una parte, aquaforce. Vale Entonces eso significa que Una vez que se me acabe el aceite La lámpara se apaga A verte ¿Se agacha? Si, un yesquero, gracias Vamos a ver que dice el papel Este es mi tercer intento De producir esencia vital Artificial, los componentes anteriores Carecían de la potencia que necesito Pero siento que estoy cerca La calamina y el oro pimente Son una garantía Y la cúprita los liga bien Esta vez lo intentaré Con agua regia en vez de agua fuerte Con la esperanza de producir Una solución más uniforme El experimento ha fracasado La solución es muy ácida Y no demuestra ser práctica Más que como detergente El tejido orgánico reacciona De forma especialmente violenta A la solución Y se debe manejar Con sumo cuidado Puedo utilizar la fórmula Pero estoy perdiendo la esperanza De encontrar una solución De alquimia Para mi difícil situación Frasco de química Hemos anotado algo aquí Las pruebas del laboratorio Han develado que la combinación De cuatro productos químicos Puede crear un potente ácido Y la nota Ah, claro Porque supongo que lo que necesito Es conseguir esto Calamina Oro Pimente Con Cúprita Y agua ¿Dónde estaba? ¿Agua regia? ¿Había dicho? Sí ¿Lo puedo encontrar aquí? ¿Es ojiten? Voy a tener que ascender aquí Ajá La ausencia de respiradero Para ventilar correctamente Los gases de mis experimentos Más recientes Ha pasado factura A muchos de mis ingredientes Menos estables almacenados Algunos no parecen afectados Pero muchos están manchados Con gases Y será difícil salvarlos Tendré que hacer Lo que pueda Y trasladarlos a la bodega O sea Que se han llevado Los ingredientes a la bodega Ok Nuevo objetivo Ir a la bodega La pregunta es ¿Dónde está la bodega? Nada Creo que es hora de ir ¿No? Tenemos las notas interesantes Que necesitábamos Supongo La puerta se cerró Violentamente detrás de él Y supo que nunca Volvería a ver Al viejo sastre Berkley Square Otra solitaria alma En Londres De alguna forma Parecía oportuna O sea Que aquí está la bodega Ajá Oh Dios Está cerrada con llave Vale Eso nos deja Como único camino posible El que nos habían señalado Pero tenemos varios objetivos Pero tenemos varios objetivos Quítate el camino amigo ¿What? Es resistente Y maleable No puede romperse con la mano Ni con herramientas Vale Necesito el ácido O sea que ahora tengo un problema Algún tipo de tejido orgánico bloquea el paso a la refinería Se puede disolver Busca la llave de la bodega Los componentes químicos son trasladados a la bodega Las pruebas de laboratorio han develado la fabricación de un químico Que crea un potente ácido Claro Ahora el chiste es que tengo que buscar la llave de la bodega Vayamos al archivo ¿Dónde está la araña? No la había visto Pero si he pasado por aquí LOL El único otro camino que vimos está por aquí arriba Entonces vayamos aquí Y veamos si en los archivos en esta parte superior podemos encontrar algo Le quedó en la boca un aromático sabor a rosa Delicias turcas Pensó como las del consulado A veces me inquieta el hecho de que Vamos a encender la luz aquí Parece que el chiste del juego es que no puedo Estar demasiado tiempo en la oscuridad Una nota Por el presente pongo toda mi atención y servicio a disposición de Alexander Baron de Brennenburg Este contrato tendrá una duración total de tres años cuando se me devolverá la libertad Además Alexander Baron de Brennenburg Recomendará mis servicios a la corte real prusiana Y en el Saktasaktorum de la orden del águila negra Ningún hombre podrá romper este pacto Wilhelm De la casa de Geric ¿Mayordomo supongo? O sea que básicamente tenemos que ir explorando ahora la casa en busca de la llave No, deja ahí la nota El 16 de mayo de 1839 El flinching africano ha continuado a despedirar nuestra expedición Haciendo imposible para despedir hasta el desierto ¿Cómo el profesor Herbert logró encontrar la locación en estos vastos planes de nada Es un misterio para mí Cuando le pregunté sobre la tomba Él me contó la legend de Tin Hanan La madre de nosotros Es una historia interesante en su propio derecho Pero no puedo evitar la sensación de que hay más Después de la noche Nos encontramos un pasaje Dentro de las nubes Levantando a una estructura de las piedras Levantando a una estructura de las piedras El profesor Confiado que era la tumba Nosotros Levantamos El profesor Levantado Levantado La noche Levantado Levantado La estructura de la antigua Esperando llegar a la cama de la burla No importa lo que el profesor mantiene de mí El profesor debería dar algo interesante Para volver a Londres Y al museo británico ¿Perdona? O sea, una excavación ahí De una extraña cultura Hmm Hay una cosa que no me gusta Jeje, catálogos Y es que estoy investigando de una forma que no estoy muy organizado Vamos a ir poco a poco Porque si no me voy a ir perdiendo El fruto Estaba Superstitios Y El fruto Unos Y Los 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 en una gran antechambera. Las paredes se llenaron con estatuas parecidas de cualquier cosa que yo había visto. A pesar de su calidad de desigualdad, me sentí una familiaridad extraña hacia ellos, que me hauntó aún. A la parte superior de la chambera, una gran escala de piedra se cerraba de lo que hubiera antes. Me dio la orden de levantarlo, y, mientras me puse a través del espacio de piedra, la piedra de piedra ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¿Esto para qué? No hay nada adentro. ¿Puedo mover la mesa? No. ¿Qué tipo de acertijos? ¿Qué tipo de acertijos utilizará este juego? Porque me han dicho que tenía que resolver unos acertijos, pero... Ah, no me queda aceite. No te queda aceite de farol. Tienes que encontrar una poción de aceite y utilizar para funcionar el farol. Ah... Pues ya te digo, o sea... Tampoco me van a dejar que... que esté mucho tiempo con el farol, ¿no? Lo que pasa es que parece que cada vez que me interno a la oscuridad... ...el prota se altera. Entonces es que tengo que tener cuidado con eso. No estoy seguro del todo que es lo que puede ocurrir si... No se pierde la cordura. Pero es gracioso el efecto que tiene. A ver... Un recuerdo. Mucho del castillo es viejo y no ha sido tratado por años. Cuando la oscuridad llega, no va a pasar mucho tiempo hasta que las cosas se desplazen. Ellos están comprando tiempo de manera. Hemos lo que podemos. No hay mucho que hacer sobre las guerras. Debemos reenforcer las estructuras malas. El grado se desplazará y hay un riesgo que todo nos caerá. Especialmente en la derecha. Aquí, aquí y ahí. Llegamos a los servidores trabajando. Pero ya sabían, aparentemente, que existía una sombra. No puede... A la de este pasillo... Es un mapa del pasillo, aparentemente. Genial aceite. Es un piano. Pero no he visto ningún piano... Espera, ¿cómo interactúo con los ítems que tengo? Aquí está. Frasco de química. ¿Farol apagado? Frasco de química. No, espera. Ah. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, 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 vale. Tengo que echar el aceite aquí. Salud, todo está bien. Leve dolor de cabeza, cordura. Cinco yesqueros y aquí mi diario. Oh, Dios mío. ¿Vale? No puedo volver. Necesito algo para romper eso. A ver, amigo, quedate a la luz. Otra nota. ¿Qué pasó? Amigo. Amigo. La luz azul. La luz azul. Estaba esperando por mí. Enclosado en la nada oscura, me sentí a la luz mística. Por cierto, soy yo el que está controlando el movimiento del tío, pero estoy esperando los diálogos. Me acercé a la luz, cerrando en mis manos. El brillo descargado me escapa de mis manos, y empezó a brillar brillante y me disparar, deslizando a los recuerdos de las escuelas, de las escuelas de las escuelas, de las escuelas, y la geometría imposible. La siguiente cosa que puedo recordar es el sonido de la escena que se levantó, las voces de los árabes me dirigiendo a la seguridad, y encendido firmemente en mis manos, fue los pedidos de un reliquio más peculiar. Vale, ¿y cómo salgo de aquí? Porque aparentemente no hay ninguna puerta. Espera. No, no hay ninguna puerta. Sí, sí, ahí hice una anotación. Ah, aquí está el piano. Oh dios, en serio. Ya, no toques el piano, gracias. ¿Qué tenemos aquí? Un pápiro. Otro pápiro. Más pápiro. Más pápiro. Y un libro. El problema es que tengo que tener cuidado con el consumo de aceite. ¿No había encendido esta vela? No, el chesquero. Eso es. Juro que no sé cómo usar estos libros para hacer acertijo. Pero según el juego se puede. La verdad, es que seuta el primer libro... La verdad es que los verdes... ...es un libro de comoazones. ¿Por qué que? Co-ca-ca-ca-ca... ...es un libro de Dank. No los libros verdes. Reino de Prusia Centro de Prusia A ver, tiene que haber algo que no estoy viendo Y como lo he reventado Le he dado con las manos Y el hombre ha notado No, ese no era Oh my god, ya se me ha olvidado la letra Era la J El contrato Entrada Ah, los tres diarios de... Sí, Argelia Que era lo que estábamos escuchando A ver, a ver, a ver Debo encontrar una nueva salida de esta zona Hay algún tipo de mecanismo secreto en la puerta de la sala de historia local Supongo que quieren que utilice el... Justamente la lámpara La lámpara Porque si no Pero si enciendo esto por lo menos Dame esa nota Quiero esa nota ¿Con qué le puedo pegar? ¿Le puedo pegar con esto y se rompe? ¿Y hay este? ¿Y hay este? Chirusa nota, gracias Altstadt y el castillo Brennenburg Otra región con abundantes tradiciones es Altrad Situada en lo profundo de los bosques prusianos del este Durante siglos se ha contado historias sobre la aldea y a su vecino el castillo Brennenburg Las tranquilas montañas cubiertas de bosque y lagos dispersos son muy pintorescas Si bien, por la zona ronda, la oscuridad Pregunte a cualquier vecino del lugar y obtendrá pruebas de la extendida superstición Todos los viajeros deberían entablar estas conversaciones Puesto que ciertamente constituirá un emocionante entretenimiento Cada uno tiene su propia versión de la historia Pero siempre hay temas recurrentes Los recolectores Esta historia se remonta a los tiempos de la guerra de los 30 años Se cuenta que los soldados que abandonaron su deber se perdieron en los fríos y oscuros bosques Y fueron condenados a vagar por siempre en estas tierras Sus cuerpos, consumidos por sus almas corrompidas, quedaron desfigurados y vacíos Muchos se los han visto a lo largo de los años Y los describen como espectros horripilantes Se mueven silenciosamente por los bosques rehuyendo cualquier espectador Se les llama a los recolectores porque su meta parece ser robar criaturas vivas Lo que revela su presencia es su presa a la que se puede oír Forcejeando dentro de los húmedos sacos de estopa mientras la arrastran tras ellos ¿A qué siniestro plan obedecen? Una vista inacabada Henrich Cornelius Agrippa, el conocido erudito Visitó Altstadt a principios del siglo XVI Residió en la posada local durante 15 días mientras buscaba los restos de reinos antiguos Durante su estancia todos los miembros destacados de la sociedad se hicieron eco Y se menciona en muchos documentos de la época Un día fue a investigar una madriguera en los claros del noreste y nunca se le volvió a ver Se sabe que Henrich falleció en Grenoble unos 10 años después Descartó idea de haber visitado alguna vez Altstadt Ah no, sí, descartó, perdón Por lo que uno se pregunta qué sucedió realmente Quien era el misterioso hombre que visitó la aletargada aldea del bosque y que le pasó Oh Dios, cómo hay pa' leer El varón inmortal El varón Bredenburg lleva una vida recluida con su familia en su castillo cercano a Astad Y como sucede con la mayoría de aquellos nobles de cuna Los rumores se heredan junto con el título Si se investiga en la historia se descubrirá pocas cosas antes de que el castillo fuera consumido por las llamas finales del siglo XVI Fue reconstruido por Alexander, un noble de renanía que reclamaba el papel de protector del estado prusiano Alexander ayudó a que la región prosperara y fue popular durante todo lo que se presuntamente duró su vida La familia siempre ha sido conservada en lo que respecta al linaje y a la herencia Por lo tanto, el nacimiento y la muerte de Alexander y de su descendencia nunca se ha documentado completamente Esto ha alimentado la idea de que el varón es de hecho el mismo que llegó al oeste hace 300 años Que vivió durante la época de la ocupación y se unió a la orden del águila negra junto con los grandes líderes de su país Eso es todo, no hay más Y una vez más, un libro Yo creo que este es un buen punto para dejar el vídeo de hoy Intentaremos resolver el misterio de la puerta el próximo lunes de terror Y seguiremos viendo este interesante mundo de Agnesia Como ven, es un título con una historia bastante atrapante Y básicamente no ha habido combates ni nada Pero sabemos que el protagonista ha perdido la memoria y por una razón específica lo ha querido así ¿Qué es lo que pasará realmente en este castillo? ¿Podremos sobrevivir para contarlo? Nos vemos el próximo lunes con más de... Agnesia El descenso a la oscuridad Gracias por sus comentarios, sus vistas y sus pulgares arriba Y nos vemos en el próximo vídeo Se despide usted, Giro Y hasta la próxima ¡Mátan eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!